¡Ahí va! Bienvenidos a otra clase más de canto. Estuvimos en las anteriores hablando de la relajación, de la respiración y ahora vamos a hablar de los resonadores. Pero antes les quiero regalar una linda frase de Pablo Picasso que dice, todo niño es un artista, el problema es cómo mantenerse siéndolo una vez que se ha crecido. Así que, bueno, a mantenerse niños y todos aquellos que tienen su primera vez, por primera vez una clase de canto y es de esta manera, para el arte no hay edad. Así que anímense en sus casas a cantar un poquito, ¿sí? Como decía el querido Pablo Picasso. Bueno, ¿saben una cosa que me dijeron detrás de cámara que yo me olvidé en la clase anterior? Que era la clase justamente de respiración y yo me olvidé, así que les pido perdón. Es, ¿por dónde se respira para cantar? Y claro, uno dice, bueno, sí, respiramos por la nariz, qué sé yo, por la boca. Pero bueno, en el tema del canto, lo, digamos, lo ideal para una respiración un poquito más pura es por la nariz, pero muchas veces no vamos a llegar a respirar por la nariz, así que vamos a tener que usar la boca, ¿sí? O las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que me había quedado pendiente de decirles de la clase anterior. Cuando respiramos, respiramos por nariz. Si tenemos tiempo, si tenemos tiempo musical y si no vamos a tener que tomar una boca nada de aire por boca. La idea es que no sea de golpe, ¿sí? Sino que tratemos de que ese aire entre lo más calentito posible y lo más rapidito y es un aire cortito, no es, si no es chiquitito, cortito, ¿sí? El aire. Me había quedado muy pendiente, sobre todo en la clase anterior que estuvimos hablando de la respiración. Así que bueno, lo digo ahora. Bueno, hoy vamos a hablar de los resonadores. Vamos a despertar los resonadores primero con unos masajitos. Los resonadores son las partes óseas que están en la cara, ¿sí? En los pómulos, la frente, la nariz, la boca. Todas estas partecitas que vamos a hacer unos ejercicios para despertarlos, ¿sí? Como ya estuvimos hablando del aire, del cuerpo y demás, no hay problema con, porque ya lo van a tener resabido, ¿sí? Van a estar conscientes del espacio, del cuerpo, de los resonadores, digo, del aire. Y ahora vamos con los resonadores. Ejercicios para despertar los resonadores, ¿sí? Vamos a hacer primero una M. M. La idea es sentir que la vibración del aire, del sonido, va a ir hacia los pómulos primero. M. 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 A la nariz. M. Im. Si lo llevan a la nariz la van a sentir más nasal. Van a ver que a medida que van subiendo, a medida que van subiendo, el sonido va llegando hacia más arriba. M. M. Prueben ustedes. Perdón. Eso, prueben. Va. Van a sentir cosquillitas. Última. Sí, ahí estuvimos trabajando con esta M. Y van a sentir cómo vibra los labios. Otro ejercicio que van a hacer, este se llama la moto. Le puse yo la moto, pero no sé si se llama la moto. Pero es, tomo aire y esto es para despertar también un poquito los labios, ¿sí? Tonificar los labios y que a la hora de cantar tengan una respuesta rápida también. Entonces, vamos a tomar aire. Y esto también lo pueden hacer con diferentes notas. Los hombres en la octava de abajo, ¿sí? Bueno, ustedes ahí en sus casas, ¿sí? Vayan probando. También lo pueden hacer, si no tienen piano, si no tienen instrumento. ¿Sí? O pueden ir de una nota aguda a una grave. O de una grave a una aguda. Ir y volver también, ¿sí? Bueno, ese es un ejercicio que sirve para tonificar un poquito acá, despertar, ¿sí? Los labios, los pómulos, un poquito más que nada los labios. ¿Sí? Otra vocalización. Esto ya estamos haciendo un poquito más de vocalización, hincapié en lo que es. Vri, bre, brav. 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 Ahora, ustedes, yo los voy a dejar ahí, y lo van a hacer ustedes. Bien, grave. Bueno, qué concentración que tuve que tener. Bueno, este ejercicio, si lo conectan con el aire y si lo conectan con esto de despertar todos los labios, todo lo que tenga que ver con el espacio donde vamos a llevar nuestro aire, como les decía, los resonadores son los pómulos, la nariz, la frente, la tapa de la cabeza, todos esos huesecitos que están en nuestra cara que nos ayudan a que terminemos de formar nuestro sonido. La idea es despertarlos porque eso es lo que nos ayuda a que nuestro sonido se pueda proyectar. Hicimos el bribebrat y también podemos hacer uno más que es tri, tri, trat, tri, trat. Tri, trat, tri, trat, tri, trat. Y volvemos. Tri, trat, tri, trat, tri, trat. Tri, trat, tri, trat, tri, trat, tri, trat, tri, trat, tri, trat. Último. Tri, trat, ahí va. Esto siempre que les quede cómodo, ¿sí? No se esfuercen en nada, por favor. Sobre todo si son sus primeras clases de canto, no se esfuercen. Si bien que la garganta está tironeando, molestando, estos ejercicios son simplemente para activar el aire, para activar los resonadores, ¿sí? Traten de ser conscientes de que no tiene que doler. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que con el tema de los resonadores ya estuvimos ahí trabajando y despertando. Voy a hacer un ejercicio más para que empiecen a abrir la parte del maxilar y ya con esto terminamos la clase. ¿Sí? Vamos a hacer con este. Vamos a poner a esa M. Miren, si yo no abro, miren lo que pasa. Si yo, ustedes por eso les digo que se miren en el espejo. Si yo hago, sobre todo a los que tienen vergüenza. Si yo cierro y no abro el maxilar, pasa esto con el sonido. Se queda adentro. Por eso abro. Abro, dejo el espacio. Y volvemos. Y volvemos. Recuerden que los hombres van en la octava de abajo, las mujeres en la octava de arriba. Yo ahora lo voy a tocar. Eso. Y ustedes en sus casas. ¿Sí? Lo voy a tocar para que los que no tengan piano lo puedan hacer. Tomo aire. Y. Ustedes van. Una más. Y vuelvo. Tomo aire siempre. Me apoyo en esa M. Mi. 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 Una más. Y una más si llegan. Eso. Disfruten de sus graves también, ¿sí? Y de los agudos no les tengan miedo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.